Domingo, cielo cubierto con una mínima de 16, máxima de 26. Hasta aquí llegamos con los datos del tiempo, con Junión Juntas del País Meridiano. Las noticias más importantes de esta primera mitad de jornada, a continuación en nuestros titulares. En San Julián se cumple el segundo día de protestas con dos puntos de bloqueo. Los sectores que protagonizan la medida piden distribución de regalías, mejoramiento de caminos y la construcción de un tramo carretero. Dos hermanas de 11 y 13 años fueron abusadas sexualmente por sus primos. El hecho ocurrió en repetidas oportunidades y producto del vejamen, ambas están embarazadas. Este miércoles se realizará una inspección ocular en los predios de las Londras, donde el pasado 28 de octubre periodistas fueron secuestrados por personas armadas. Hasta la fecha se han cerrado cuatro colegios de Santa Cruz por casos de coronavirus en estudiantes. En la Guardia se cerró un curso por la misma causa. La Dirección de Educación tomará medidas. Un operativo policial en una favela de Río de Janeiro dejó al menos 11 muertos. Policías buscaban al jefe del Comando Rojo de la capital cuando fueron sorprendidos a tiros. Y en deportes, la selección de talla baja quedó en cuarto lugar en la Copa América en Perú. El equipo boliviano perdió su último partido ante Paraguay por 6 a 0. Maximiza tu rendimiento físico con Colnatur Sport, el mejor suplemento alimenticio para los deportistas.